No recorten mis sueños, pues ese es el que están impulsando, sí señores, los deportistas colombianos. Lo hicieron a través de un video, Mariana Pajón, Yuvergen Martínez y Oscar Figueroa, en el que le hacen un reclamo al gobierno por los recortes en 66% del presupuesto nacional que está destinado justamente a los deportistas. Esto fue lo que dijeron en este video que ha sido tendencia a través de las redes sociales. ¿Cuál? Ah, bueno, no está el video, pero ya en segundos les vamos a mostrar qué fue lo que dijeron los medallistas olímpicos que nos han hinchado el corazón, como siempre, de orgullo por todos sus triunfos a nivel nacional. A ellos se sumó también el pibe Valderrama, quien en un tono bastante enérgico le hizo reclamos al gobierno por cuenta de estos recortes. Sí, no, Silvita, es que ya lo veníamos hablando en estos días precisamente, el recorte es muy grande. El presidente pues obviamente dijo a través del gobierno que ese recorte era porque a todo le habían tenido que recortar porque hay una crisis presupuestal y demás, pero es que la verdad nunca hemos tenido tantos éxitos en el deporte como ahora que se le invirtió. Ahora con ese recorte tan grande, ¿otra vez vamos a volver a lo mismo de antes? Mire, lo que pasa es que esto hace parte, digamos, de los recortes y de la responsabilidad fiscal en la que tanto ha insistido el gobierno nacional. Por eso ha habido recortes en casi todos los sectores, incluidos el de educación, el de infraestructura. El gobierno y el presidente Santos les salieron al paso a todas estas críticas y aclararon que lo que se va a recortar es el presupuesto para la infraestructura deportiva, pero no para apoyar a todos los deportistas colombianos porque dice el presidente, pues ya se invirtió suficiente dinero en escenarios deportivos en Colombia. Ah, bueno, sí, yo quería preguntar porque entonces en ese orden de ideas podríamos todos los colombianos irnos preparando que en una próxima Olimpiada se bajarán las medallas que ganaremos en un 67%. Escuchemos lo que dijeron Mariana Pajón y sus compañeros, lo que dijeron. Tú siempre es la más. Hola Colombia, es triste y lamentable darnos cuenta que al deporte se le recorta el 66% del presupuesto, lo que significa más sueños frustrados, lo que significa falta de oportunidad para la nueva juventud, el nuevo futuro de nuestro país. Qué tristeza, qué decepción. Es frustrante que en el mejor momento del deporte colombiano ahora tengamos menos presupuesto. Eso nos devolvimos a la época en la que los deportistas pasaban hambre. Necesitamos más presupuesto para unir más al país, para darle más alegrías a Colombia. Síganos a través de hashtag numeral, no reporten mis sueños, por favor. Apóyanos. Apóyanos, por favor. Pero se puede hacer algo, digamos que a través de estas iniciativas de los deportistas, no sé. Sí, porque mire, y es que para nadie es un secreto que los deportistas en Colombia realmente salen adelante con las zonas. Sí. Los presupuestos, pues siempre han sido bastante cortos, sin embargo, desde el gobierno del presidente Santos, pues él ha dicho que se han invertido incluso hasta 2.6 billones de pesos en esta materia. Es el gobierno, comparado con anteriores, que más inversión ha hecho para los deportistas colombianos. Ahora preocupa el recorte, pero ya hay tranquilidad, porque el ministro de Hacienda y el presidente salieron a decir que el recorte es para infraestructura deportiva, pero no para apoyar a todos. Silvita, una pregunta, también hubo recortes de pronto en el mantenimiento, infraestructura del gobierno, digamos, esos carros que tienen que mantenerse todas las cantidades soltas y todas las... Piratas, no seas tan ingenuo. Pues yo creo, ¿no? Porque me imagino que si le metieran la mano... ¿Sabe quién estaba en berracado el pide? Ah, pero es que cómo no. El pido estaba furioso, ¿lo tenés? Ese sí. Bueno, tú bien. Entonces, ahora el deportista colombiano para el gobierno no sirve pa' un culo. ¿Hasta cuándo vamos a ayudar? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Pero fue él, Diana. Ah, ahora nos van a quitar o nos quitaron los recursos para el deporte. Nos jodimos. ¿Qué piensa el gobierno nacional? Los deportistas que representamos llegan a nuestro país, que se jodan. No entiendo esta vaina. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No jodas. ¡Hasta cuándo no jodas! ¡Hasta cuándo no jodas! ¡Sí, me estamos jodas! ¿Sabes qué nos ha hecho el pibe? ¡Qué torneo! A mí lo que me encanta de él es que de verdad es súper original y dice las cosas como son. Exactamente. Y ahí no dijo que todo bien, todo bien. Ahí dijo que todo mal, todo mal y que qué va a pasar con nosotros. No, todo mal, todo mal y que estamos jodidos. Fue lo que dijo literalmente el pibe. No, él no dijo eso. ¿Qué dijo? Dijo otra palabra, sí. Ah, no, pero la otra palabra sí dejémosle al pibe. Tenga responsabilidad periodística, por favor. Esa le suena bien al pibe. Les traigo más noticias. Esta vez de Bogotá, las autoridades capturaron a tres delincuentes mientras robaban en un establecimiento comercial ubicado en la 127 con carrera novena. Una persona que estaba allí afuera se dio cuenta que tenían amordazados no solamente a los clientes, sino también a los trabajadores del lugar. Avisó a la policía, allí llegaron las autoridades y los capturaron. Pero el agravante es que uno de ellos incluso estaba portando un brazalete electrónico. Silvia. Sí, señor. El señor pagaba casa por cárcel en la localidad de Suba y aún así estaba robando. Ya que tengo aquí detalles, cuéntenos. No, porque yo vivo cerca, yo vivo por ahí. Imagínate la inseguridad. Mire, más temas de inseguridad porque fueron capturadas tres personas. Esto en exactamente la avenida Boyacá con calle 13 habían robado y estaban robando vehículos con bujías, rompían los vidrios y sacaban todo lo que había dentro de los carros. Y por otro lado también fueron capturadas tres personas que habían asaltado una vivienda en el barrio Patio Bonito. Pero qué bien que lo estás cambiando a todos. Se llevaban todas las cosas en un taxi, pero las autoridades lograron capturar a los delitos. Yo me las robé en un taxi. Yo, 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 yo. Bueno, hablando de taxi, la gente en Bogotá, ayer lo hablábamos también, va a tener que llenarse de paciencia porque esta noche hay ciclovía nocturna, hay cierres viales, así que apunten dónde serán los cierres viales para que no los coja el tampoco. Tenemos entonces la carrera séptima, la calle 26, la avenida Boyacá, la carrera 15, la calle 72, la PP Sierra y la carrera 50 estarán cerradas. ¿Cuáles son las vías que van a estar habilitadas? Pues también se las tengo, claro que sí, las vías alternas, la carrera 30, la Caracas, la calle 13, la avenida Circunvalar, la ciudad de Cali, la 80, la esperanza, la carrera 68, también está la calle 100 y la calle 127, son algunas de las vías alternas para evadir o no toparse con esos trancones que seguramente habrá por cuenta de las vías nocturnas y de los cienes. Desde las cinco de la tarde, no arranca las cinco. Desde las cinco hasta las doce de la noche. Silvia pregunta complicada. Señor, se agarra. Va a estar divino. Silvia pregunta. A ver. No, que preguntes lo que tú quieras. Pues hasta aquí las tres de la calle, señores, recuerden ciclovía nocturna esta noche desde las cinco de la tarde hasta la medianoche. Tengan feliz día. Muchas gracias, Silvia. Que aprovechen nuestros oyentes también y salgan con la familia. Para que vean que el link, el link como es tan juiciosa, nos traes que las rutas express que van a estar aquí. Ah, qué maravilla. Están milenios, sí. ¿Cuál es? Facilitas son además para que nos... Y súper fáciles de aprender y poquitas, porque está H74, B73, F23, J23. Vayan anotando, porque aquí va. D22, G22, C15, H15, K43, G43, si quieren le bajo el ritmo. Me repito. ¡Mingo! 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 ¡Qué maravilla! ¡Mingo! 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 Estoy leyendo un mingo, sí, señor. Sí. No, no pareció. Pero lo importante es que comienza a las cinco de la tarde y que va hasta las doce de la noche el Transmilenio. Eso creo que es la información. Ya de resto uno lo puede ver igual. El que maneja y el que coge Transmilenio. Pregunta, ¿dónde pasa el 24? En la casa con las familias. No, digo el 24, H24, porque es que es una ruta que me sirve para la casa. Pues el Tum por el Tumada, Dios mío. Sí, el Tumada. Tumada, 39 minutos. Vámonos con Cristian Noval, artista de nuestro gran festival de la calle 2017. Ayer me felicitaron porque... Falta poco para...